Bienvenidos, seguidores, a otro vídeo de Lego y Jurassic World, acompañados con FIFA Fanatic. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Ahora vamos a seguir con la vaca que la dejamos ahí en suspense, si se la iban a comer o no los raptores. Y pues, vamos a entregársela ya, a ver qué hacen con ella. Sí. No se ve muy bien, ¿qué tengo que hacer con este camión? Creo que tienes que moverla para... ¿Pero cómo, del todo o cómo? Es verdad, hombre. Pero es que... ¿Y ahora? O sea, pero tienes que coger a la vaca. ¿Pero cómo la cojo? ¿Cómo ves la grúa? Y la estoy moviendo. Madre mía, ¿te ha costado una vida? A ver... ¿Te ha costado una vida cogerla, madre mía, hijo mío? Cuesta mucho. Sí, madre mía, anda, anda. ¿Excusas baratas? No son excusas baratas. ¡Oh! Que ya dejamos muy claro en el vídeo de Mario parte 10, que ya no hacíamos más excusas baratas, ¿eh? Que no, que no, que eso, aunque lo digas, se queda ahí. ¡Pobre vaca! Le ha dicho un buen apetito. ¡Pobre vaca! Le ha dicho un buen apetito. Alimentándoles. ¡Pues sí! ¡Ay! ¡Sale de nudo! ¿Ya? Este será su medio de transporte esta tarde. ¿Sin conductores? No, 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 no hay conductores. Son eléctricos. Van por este raíl que está aquí. No hemos reparado en gastos. No hemos reparado en gastos. ¿Ves? Es que... ¿Te acuerdas de todo a la vez? Bienvenidos a la ciudad de un pan. Ya entramos. ¡Ahora! Se resume en el efecto mariposa. Una mariposa parte en las horas un piquín, y en la mayor llueve, en lugar de... Es verdad. Ahí lo tiene. Fíjese, la ve. Vuelvo a tener razón. Nadie podría re-decir que el Dr. Renz saltaría desde pronto de un vehículo en marcha. ¡Alan! ¡Pobrecito! O está durmiendo o está malito. ¡Vaya! No tengas miedo. No pasa nada. Está enferma. ¡Pobrecito! ¡Alan! ¡Alan pringado de poco! Insisto en que deberíamos irnos. Si no te importa, me quedaré con el Dr. Harding y me ocuparé del ticeratops. Sí, bueno... Le ocurre cada seis semanas, más o menos. Tendré que ver los excrementos de los dinosaurios. Un momento de control. ¡Ah, ya hay un guardado! Espera. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Bueno. Vamos a guardar ya la partida, ¿no? Eh... Hay un punto de guardado. Espérate un momento. Vamos a rastrear esto. Vale. Ángela. Eh... Rastra esto que yo no puedo. Sí, lo tienes que hacer tú. Pero vamos a guardar ya. No te entengas tanto. Vale. Pues guardar y continuar. Guardar y salir, que no quieres. ¡Guardar y continuar! Te estoy diciendo que rastree. Aquí. 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 Rastrea. Rastreador. Sí. Sabemos que son tóxicas, pero los animales no las toman. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Uy, casi seguro. No sé, no sé, ¿eh? Bueno, ahora sí. Espérate. Oye, qué ansias eres, ¿eh? Qué ansias. En serio. Parece que tienes ganas de dejarlo. Yo no tengo ganas, pero... Oye, que va a ser un vídeo muy corto. Anda, tranquilo, hombre. Que yo me meto aquí en la caca. Hala, y te la pillas tú, ¿será? ¡Hombre! Bueno. Pues ahora sí, pero... Espera, le voy a dar el helado. ¿Quieres un helado en serio? Pues sí. Pues ahora pesado. ¿Ya podemos guardar y salir? Pues no podemos guardar y salir, ¿eh? Me parece. ¿Por qué? ¿Por qué le has dado ya? Sí. Será posible. Pero, ¿por qué le vas ya? Porque tú... Porque tú... Porque yo que me... Que me voy a pensar que tú me... Me ibas a decir que no lo cortaba. Pues... Por el simple hecho que yo te estaba diciendo... Héctor, rastrea. Eh... Jardín, rastrea. Jardín, rastrea. Y él... ¡No! ¡Vamos a guarder! ¡Vamos a guarder! ¡Vamos a guarder! ¡Qué pesado! Ahora le tenemos que dar la zanahoria y la... ¿Manzana? ¿O qué es eso? No sé. Parece una manzana. Sí. Venga, pues vamos a coger la manzana y... Yo quiero ser la de Elizabeth. Vale. Y lo dejamos ya por hoy. Vale, porque es un poco pesado, eh. Os lo vamos a avisar. Mario Fanatic es un poco compulsivo a la hora de... cortar vídeos y tal. No sé por qué, pero nació así. Ha sido impaciente. Eh... Me parece que le tienes que dar a la Diana. ¡A la Diana! ¡A la Diana! Oye, pero ¿qué haces? ¡Que le des a la Diana! Ya me enfada contigo. Sí, sí. A ver si me voy a enfada yo contigo. ¡Déjame subir! ¡Ja, ja! ¡Solo se puede subir uno! A ver. Vale, pues aquí... ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, que me caigo! ¿Será posible? Se puede rastrear. Pues rastrear y cógete la fruta. O lo que salga. O lo que salga. ¿Cómo que será ahí? Porque no hay otra manera, ¿no? No. No veo aquí nada que podamos... Tienes que recar. ¡Hala! ¿Y tengo que subir? Sí. Madre mía. Vale, ya voy. No puedes disparar. Ja, ja. ¡Ja, ja! ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Eso ya se acaba! ¡Eso de pegar se acaba! ¿Y cómo coges de eso? ¡Uuuh! Pues así. No te has muerto, si te queda una vida. Lo que pasa es que te has caído. Pues le voy a dar esto. ¡Oye! ¡Deja ya de hacer cosas malignas, eh! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Uuuh! ¡Está bien! Que seré o el coche o el triceratops. O nuestra vida. Pero las dos cosas... Las tres... No. No. ¡No puedo pasar! Hombre, normal. Porque eres un triceratops. Eres un dinosaurio gigante. ¡Que no me pegues! ¡Oye! Que hemos dicho que lo dejábamos. Es que ahora ha sido sin querer, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Vale, pues ahora vamos a tener que hacerle algo al triceratops, ¿no? Me parece que es esto. ¡Sí, dice! ¡Correcto! Es por ahí. Pues yo me he quedado con el triceratops. Pues yo voy tirando, ¿eh? Vale. Anda, no le pongas apodos... Cursis. Cursis. Doñerías. Tengo allá. Tienes que hacer esto. Anda, ven. Vale. ¡Que como hemos quedado en que tú lo harías! ¡Hemos! ¡Hemos! Entre comillas. ¡Hemos! A los espectadores que sepan lo que quiero decir. Hemos, entre comillas, acordado que tú lo harías. Tienes que hacer esto. ¡Déjate ya de triceratops! Oye, qué pesado, ¿eh? Es que me gusta mucho. Pues mira, yo voy a disparar. Y tú te quedas ahí. Vale, pues yo me voy de aquí. Tú te esparida. Adiós, Crice. Hasta que no le pongas a Podoscur. Pero es que me gusta. Vale, pues tenemos que ir a buscar una manivela. Porque veo ahí ese agujero. Y también a necesitar... Y pienso en manivelas. Y también a necesitar... Sí, Crice. Vale, pues cógete a Crice. Pesao. No, pero es que tienes que... Va, pues ven y salta, ven y salta. Vale. A ver... Aquí, ¿no? Sí. Va, haz lo que tengas que hacer. Pues me parece que tengo que destruir. Tienes que empujar. Ah. Madre mía. Parece mentira. Vale, pues... Tenemos que empujar. Bueno, tengo que empujar. Porque ya veo que tú... Pues yo no puedo ir hacia la tacha. Venga. Métete. Pa. Ya voy. Toma, ya una pichita azul. Te voy. Te voy. Te voy. A ver la manivela. Hombre, normal. Si te coges al triceratops. Y haces todo, pues normal, ¿sabes? Estoy aquí. Y yo moviéndome como un loco. ¿Por qué te mueves? No, hombre. Porque me da la mano. Crice. Vale, ven y cárgate esto. Díaz, nos acercamos. Aquí, podemos llegar al centro de visitantes por este agujero. Nos... Despedimos de triceratops. No de triceratops. Este es el 151 de la lista de fallos. Madre mía. Quién tiene fallo. Pues sí. Denys Nuestras vidas están en sus manos Y usted no da pie con bola Ya veo que soy un incomprendido topal ¿Sabe de alguien que puede interconectar ocho procesadores Y depurar dos millones de líneas de código Por lo que se me paga? Silencio, todos Se acercan al sector del dinosaurio Uy, uy, uy Esto se complica, eh Recuerde, emprisiones viables No nos servirán si no sobreviven Un millón y medio si saca las quince especies de la isla Siete de la tarde en el muelle este Pues parece que ya se acaba el nivel Ah, ¿por qué se acaba tan pronto? Mira, yo salgo ahí con el sincerato Yo no lo veo Mira Ah, sí, es verdad Ah, es verdad, sí, sí, sí Tienes razón Y a ver si lo más conseguimos Ah, vale Oh, bueno, esta vez nos hemos quedado catorce por ciento Mini kill No tenemos No hemos conseguido el mini kill Alan Grant Hemos conseguido Alan Grant Que ya lo teníamos Elis Adler Que ya lo teníamos Jerry Harding Desbloqueado Dennis Nedry Desbloqueado Donald Genaro Desbloqueado Técnico de laboratorio de Inche Desbloqueado Eh, lo he completado Hemos conseguido la piezecita el ego Y lo vamos a dejar aquí Y esperamos que os haya gustado mucho Y volveremos en el próximo capítulo Con el siguiente episodio De Jurassic Park Hasta otra Y adiós, Mario Fanatic Adiós Que sos yo, madre mía Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí